Salve el sol por la mañana En mi ventana mi venada de amor Sufrir, llorar, enamor de la competencia En mi ventana mi venada de amor En mi ventana mi venada de amor En mi alegría y en mi querer En mi ventana mi venada de amor En el cielo, carpintero En mi ventana mi venada de amor 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 En mi ventana mi venada de amor